Amigos televidentes, un gusto saludarles en esta nueva jornada con noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. No se olviden que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp habilitada para el efecto 096-935-5555. 096-935-5555 lo tienen en la parte superior de sus pantallas. Estaremos listos, gustosos a recibir sus comentarios, sus denuncias, los problemas de su barrio, fotografías, videos y por supuesto dar seguimiento a las situaciones que se viven a día en su sector. Comenzamos informándoles que anoche los controles de la Intendencia de Policía de Pichinche evidenciaron ciudadanos indisciplinados ante el estado de excepción que se aplica en Quito. En el parque 6 de julio en el sector de Conocoto se suspendió una reunión no permitida y nueve personas fueron detenidas. En tanto, al sur de la ciudad, en la avenida Michelena, se intervino en un nightclub, cuya actividad no estaba permitida al igual que en otros centros de entretenimiento nocturno. El sitio fue clausurado. La autoridad reitera el pedido a las personas para acatar los protocolos de bioseguridad y cumplir las restricciones en medio de la pandemia de coronavirus. Siguen los actos de indisciplina en la ciudad de Quito, no solamente en Quito, sino en todo el país con este tipo de situaciones que se dan pese al estado de excepción, pese al toque de queda, la gente. Hay gente, hay un grupo muy reducido, muy reducido porque son una minoría de ecuatorianos, de gente que vive en Quito y en otros sectores del país que no respetan las normas establecidas. Seguimos en pandemia, señores. Seguimos con los hospitales casi colapsados. Es hora ya de tomar con más seriedad esta situación. Definitivamente hay que poner mano dura porque hay sectores que no entienden la realidad que estamos viviendo. Pero bueno, vamos en este momento a hacer contacto con Santiago Villachañay. Él se encuentra en el centro de exposiciones Quito al norte, al norte de la ciudad, para que nos cuente cómo marcha en ese sector el proceso de vacunación, que en determinado momento tuvo algunos tropiezos. Santiago, buenos días. Te vemos, te escuchamos. Adelante con tu informe. ¿Qué tal, Fernando? A la gente que nos mira, muy buen día. Estamos en el punto de vacunación anticovid-19 que se ubica en el centro de exposiciones Quito, acá norte de la ciudad, donde hay algunas quejas de la gente que no ha recibido primeramente la hora, en el caso de la gente que tiene que buscar la segunda dosis. Otras personas están buscando la primera. Aquí algunos de los coordinadores han señalado que solamente hoy se va a suministrar Pfizer primera dosis, pero hay gente que viene a buscar segunda dosis y se lleva, tiene preocupación, inquietud de qué pasará, dónde tendrá que acudir. Mi señora, usted viene a buscar la segunda dosis. ¿La segunda? ¿Para su papá? Sí, para mi mamá. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Só la primera? Sí, estamos esperando a ver si podemos, si podemos tener la segunda dosis. ¿Le llegó la hora del turno o está adivinando el lugar? Estábamos adivinando el lugar. Llegan a hacer cola y no saben a qué hora se desocupará. Así es, así es, así pasamente. Para la primera dosis de Pfizer acá, sí, dicen los coordinadores, aunque hay otros que han aparecido por aquí, algún otro coordinador que nos dice que sí va a haber segunda dosis acá. Su ministro, pónganse de acuerdo, hay que decirle a la gente del Ministerio de Salud que está encargada, porque unos dan una versión y otros lanzan otra y la gente queda inquieta, Fernando. Por acá hay más personas, véngase por acá. Viene a primera, segunda dosis. La segunda dosis me tocaba hoy día. ¿Y qué le dijeron? Pero ahorita dice que tenemos 28 días, porque era el de 21. ¿En la Sinovac? Es Sinovac. Ah, ya. Sinovac, no sé esto. Sinovac, entonces. Yo tengo el certificado, entonces dice 28. Ah, ya. Bueno, usted puede esperar los 28 días. En el caso de Pfizer es a los 21 la segunda dosis. Esperamos que la gente que está por acá pueda, si está bien. Por acá hay gente, vente por acá. Ya vamos a ir a buscar a los funcionarios del Ministerio de Salud que en cambio son. Digo, yo estoy vacunado el 23 de abril. Ya. Y el Ministerio de Salud me dice que no estoy vacunado, no consto. La pregunta es, ¿cómo diablos están haciendo las cosas? ¿No consta usted? No consta, y vea, estoy vacunado. Y hoy le toca la segunda dosis. Tengo a consultar, porque me dice que no consta en el Ministerio mi nombre que me he vacunado. La gran pregunta es, ¿cómo están llevando los datos de comunicación? ¿Cómo están los datos de computación? ¿Quién maneja? Realmente es increíble cómo nos tratan a la gente, a las personas. Y es hora de que alguien ponga un límite a la situación. Miren acá, estoy vacunado. Ahí se ve en la foto, en el celular. Ahí ella me ha dicho el Ministerio de Salud Pública y me dicen, no, no consta, no se ha vacunado. Entonces, ¿quién me hizo esto? Oiga, vea, quizás como el gobierno ya está de salida, están desorganizados con los papeles y todo aquello, ¿no? Yo vengo primera vez a averiguar cómo es la primera vacuna. Todavía no le llega el agendamiento, no le llega el mensaje al celular. No, yo no tengo nada, nosotros no tenemos nada. Pero ingresó sus datos a la plataforma. No, no, primera vez yo vengo. ¿Qué edad tiene? Yo tengo mis 74 años, 75 años voy yo. Bueno, vamos a ver por acá, porque como dicen que un rango de edad hacia arriba son los que están siendo objeto del suministro. Pero tenemos que ver qué es lo que pasa en su caso con las autoridades encargadas acá de esto. Fernando, ¿alguna inquietud mientras me acerco a otra persona? A ver, se repite esta situación de la desorganización, el tema de la vacunación. Ahora, también hay que entender que hay vacunas, como la de Pfizer, que tienes que recibir la segunda dosis a los 21 días, la de Sinovac a los 28 días. Pero todo esto requiere un proceso de información a la gente, porque hay personas que van al proceso de vacunación. Personas que se vacunaron con Pfizer o personas que se vacunaron con Sinovac y van a los 21 días. Tienen que ir a los 28 días. Pero, insisto, esto requiere un proceso de información por parte del Ministerio de Salud Pública. Yo no entiendo si es tan difícil que una persona vaya un día, se le cuenta los días respectivos en torno a la segunda dosis y se le agenda una cita a través del mismo sistema del primer agendamiento. No entiendo dónde está la complicación, Santiago. Mira, Fernando, acá tenemos otro caso. Está buscando la segunda dosis el señor en Pfizer y no sabe si con exactitud hoy la va a recibir. La Sinovac, todavía estoy en dosis. Ah, la Sinovac. No sé qué es el mismo gron. Bueno, vienen acá gente buscando Sinovac, también hay que señalar, porque usted no encuentra información, cuidado, César, en la página del Ministerio. No, tratan de comunicarse a las líneas telefónicas del Ministerio y tampoco hay información. Entonces, una desorganización total de parte de las autoridades para tratar de... Santiago, no sé si puedes conversar con alguien, con alguna persona encargada de esta brigada de vacunación, algún representante del Ministerio de Salud Público. Sería interesante conocer qué alternativas se le está dando a la gente, porque hay mucha gente de la tercera edad que llega a preguntar y luego tiene que regresarse a la casa sin una respuesta y sin una vacuna. A mí, Ministerio de Salud, estamos buscando información, buscando información de quién van a vacunar acá, qué dosis. Solo segunda. Sí, primera. Hace un momento usted dijo que solo primera. Ah, ya, ya rectificaron. Póngase de acuerdo. La gente está pidiendo información. Primera y segunda dosis de Pfizer, dice el mismo funcionario que minutos atrás decía acá, les estaba comunicando a sus subalternos, que iban solamente a suministrar la primera. Bueno, acá en el camino se va acomodando la carga con los funcionarios, ¿no? Viendo también la preocupación de las personas que están acá solicitando que les den esclarecimiento a las inquietudes. ¿Cómo le va, mi señor? Primera o segunda dosis, usted gusta. La segunda dosis. ¿Y qué le dicen? Me vacunaron para la primera y me dicen que la segunda vacuna de Sinovac no hay, que venga a partir del 11 de mayo. Entonces, digamos, a lo mejor vengo el 11, no me van a vacunar, ya se me va a pasar el tiempo que le dicen para que le haga efecto a la vacunación. Entonces, es algo preocupante. Me vacunaron en el colegio Benalcázar, vengo de allá y allá está cerrado y me dicen que hay que venir acá. Imagínense, yo no dispongo de taxi, no tengo... No tiene los recursos que sí tienen las autoridades que luego, no sé, luego vendrán acá a dar algún conversatorio, separarán ahí ministro de salud y alguien más y a dos personas que hablen de que el proceso va bien, Fernando. Esa es una realidad la que tú señalas de Santiago, lamentablemente, cuando por un lado la autoridad dice que el proceso va bien, que hay orden. Por otro lado, ahí están las evidencias, ahí están las evidencias. Esa es la situación, señor ministro de salud, Camilo Salinas. Esa es la situación que se vive en este momento. Hay desinformación. Yo me atrevo a pensar, me atrevo a pensar que hay la dotación necesaria de vacunas, pero hay desinformación y la gente tiene que hacer un verdadero peregrinaje. Desde el colegio Benalcázar hasta el centro de exposiciones Quito y así a diferentes puntos de vacunación. Entonces, hay que informar mejor a la gente, hay que orientar a las personas de torno al proceso de vacunación, porque de lo contrario, esto se va a salir de las manos. Bueno, Santi, se nos acabó el tiempo. No sé si tienes algo más. Por aquí, Fer, que me están pidiendo que nosotros veamos la manera de ayudar a la gente, que los funcionarios, la labor de los funcionarios, la gente cree que el medio de comunicación puede hacer algo. Bueno, estamos denunciando que la situación está aquí también con irregularidades, no irregularidades, sino que con problemas de planificación y organización en la vacunación en el centro. ¿Usted es madre? Yo soy madre de Isilia Jimbo. ¿Estamos buscando vacunarse la primera? Sí, la primera vez, la primera vez. La primera dosis. Sí, la primera vez, la primera dosis. ¿Todavía no le llega el dato, mensaje, mail? Verá, dan que cuando uno se inscribe, den los datos, correo, número de cédula y la fecha de, bueno, y... Ya, los datos. ¿Y le llegó ya la notificación? Me ha llegado, pero verá, cuando yo me iba a inscribir, me entraba a la página del ministerio y decía que esa página no está habilitada. Sin embargo, me han mandado la respuesta a esa página y ha sido el 17 de abril. Ah, entonces se pasó y ahora vamos a tener que solucionar acá, madre. Se le pasó. Sí, vamos a preguntar, vamos a preguntar, Fernando. Bueno, sí, 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 Santi, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Santiago Villacheña desde el Centro de Exposiciones Quito. Hacemos una pausa y hablemos con más. No se vayan.